La pandemia del coronavirus sigue castigando duro a la economía de Estados Unidos. Más de un millón y medio de personas se quedaron sin trabajo en la última semana, a pesar de que los negocios y empresas en todo el país se han reactivado. Algunos desde el mes pasado. Son 13 semanas consecutivas donde más de un millón de trabajadores han solicitado beneficios de desempleo, lo que lleva a un total de más de 45 millones de personas que han perdido el empleo desde que comenzó la pandemia.